Haremos un paréntesis en esta información para trasladarnos en vivo y directo. Se genera información de último minuto en la Contraloría General de la República, en el lugar de nuestra compañera Eni Ángel con los detalles. Eni, feliz tarde. Sí, buenas tardes. A esta hora el Contralor de la República, Elvis Amoroso, dará lectura a un comunicado oficial ante la opinión pública. Escuchemos. Sí, como es de conocimiento, aquí se ha hecho un proceso de investigación muy acucioso, con mucho detalle, y la Contraloría General de la República va a pronunciarse en estos momentos de acuerdo a parte, pues, de un 70% de lo que se ha conseguido en relación al caso del diputado Juan Guaidó. República Bolivariana de Venezuela. Contraloría General de la República, considerando que conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Contraloría General de la República es el órgano integrante del Poder Ciudadano, rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, que le corresponde prevenir, investigar, sancionar los hechos que atentan contra la ética y la moral pública, para lo cual debe realizar auditoría, inspecciones y cualquier tipo de revisión fiscal en garantía de la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público. Considerando que el 11 de febrero del año en curso, la Contraloría General de la República ordenó dar inicio al procedimiento de auditoría patrimonial del diputado Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula identidad 16-726-086, debido a que se presume que ocultó y falció datos en su declaración jurada de patrimonio y, a su vez, recibió dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin justificarlo. Considerando que el inicio del procedimiento administrativo se efectuó conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Considerando que los funcionarios de la Contraloría General de la República han realizado las gestiones necesarias para efectuar la notificación del ciudadano diputado Juan Gerardo Antonio Guaidó y este, en una actitud contumaz, alevosa y timorata, se ha negado a justificar el contenido de sus declaraciones juradas de patrimonio. Considerando que el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional están obligados y obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo. Por ello, ningún diputado y diputada puede ejercer otro trabajo o actividad económica ni percibir otros ingresos distintos a los derivados de su función parlamentaria. Considerando que el Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional en su artículo 13, numeral 9, establece que son deberes de los diputados y diputadas ejercer sus funciones a dedicación exclusiva y en consecuencia estarán en todo momento a la entera disposición de la institución parlamentaria. Evidenciándose que el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez flagrantemente ha violado sistemáticamente nuestra Carta Magna y las leyes de la República y el Reglamento Interior y de Debate del órgano parlamentario. Considerando que el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones son responsables por cometer abuso o desviación de poder así como por la violación de la Constitución y la ley. Y el diputado Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez ha usurpado funciones públicas y cometido acciones con gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo de Venezuela, al patrimonio público creando un daño a la paz social, a la estabilidad democrática y al orden constitucional. Considerando que el artículo 149 de nuestra Carta Magna prohíbe a todos los funcionarios públicos aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros, entre las que se incluyen los beneficios logísticos y económicos con la finalidad de efectuar visitas a otros países lo cual ha sido violentado por el diputado Juan Gerardo Antonio Guaidó hecho público y notorio. Considerando que la Contraloría General de la República resguardando las garantías jurídicas y el debido proceso sustanció el procedimiento de verificación patrimonial del ciudadano diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez determinando fehacientemente inconsistencia en los bienes indicados en su declaración jurada de patrimonio y los ingresos que le ha correspondido percibir como diputado a la Asamblea Nacional así como los gastos exagerados y excesivos en su modo de vida que no se corresponde con el que puede financiar un funcionario diputado de nuestra República. Considerando que es un hecho público notorio y comunicacional que el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez se ha alojado en cómodos hoteles de lujo tanto en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela como en el extranjero sin justificación de los ingresos con los cuales ha sufragado sus costos ni que persona o institución financia o costea esas exuberantes estadías. Considerando que la oficina encargada de registro de registrar los movimientos migratorios de la República Bolivariana de Venezuela informó a esta Contraloría General que el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez desde que asumió funciones como diputado a la Asamblea Nacional ha realizado más de 91 viajes fuera del territorio nacional con un costo de boletería que supera los 310 millones de bolívaris sin justificar la fuente de ingreso que sufraga los enormes costos de esos viajes. Considerando que el mencionado diputado en los viajes realizados dentro y fuera del territorio nacional adicionalmente a la utilización de líneas aéreas comerciales ha utilizado aeronaves privadas o charters sin justificar de dónde ha salido los recursos para sufragar los costos derivados de esos innumerables viajes. Considerando que el ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez durante el tiempo que ha ejercido funciones públicas como diputado a la Asamblea Nacional ha permanecido más de 248 días fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Tiempo superior a ocho meses con un costo promedio de estadía de 200 millones de bolívaris sin justificar de dónde sacaron esos ingresos o de dónde sacó esos ingresos para costear esa estadía multimillonaria. Considerando que el artículo 105 de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal faculta imponer las sanciones de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años a los servidores y servidoras públicas que cometan irregularidades. Resuelve. Primero, inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez titular de la cédula de identidad número 16726-086 por el periodo máximo establecido en la ley en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Segundo, como consecuencia de lo anteriormente expuesto se ordena a la dirección de declaración jurada de patrimonio de este órgano de control a que continúe el procedimiento de verificación patrimonial y de tramitar el procedimiento administrativo sancionatorio de multa previsto en el artículo 35 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción en virtud del ocultamiento de información detectada. Tercero, oficiar al Ministerio Público para que ejerza las acciones correspondientes Cuarto, oficiar al Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SEMIAC para que realice la fiscalización a los hoteles ubicados en el territorio nacional donde se ha hospedado el ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidón Márquez y determinar quién ha sufragado los costos derivados del lujoso alojamiento logística y banquetes e informe a este máximo órgano de control fiscal. Como esto es una investigación seria, aquí está el reporte de los viajes del señor Guaidó. Menciono algunos. el día tres nueve del dos mil dieciocho salió cuatro días vía Panamá el día cinco ocho del dos mil ocho tres días a Panamá el día catorce siete vía Panamá el día diez seis del dos mil ocho once días para Panamá y de Panamá tomaba otro vuelo a otra otra parte el día veinticuatro cinco dos mil ocho un día vía Panamá dieciocho el día veintiuno cuatro dos mil diecisiete salió a Bogotá por veintitrés días el día diecisiete tres de dos mil siete cuatro días para Panamá el día veintiséis doce dos mil dieciséis vía Miami once días el día dieciocho cuatro vía Miami cuatro días después el día once dos seis días vía Miami el día once siete vía Miami diez días el día para un total de todos los días para una suma de lo que ya hemos expresado ahí y el último viaje que hizo duró desde finales del año pasado a este ha durado casi cincuenta días fuera de Venezuela en lujosos hoteles con limosina y con este unos privilegios que no los tiene ningún venezolano bueno de todos modos aquí está viaje que ha realizado noventa y un viajes al exterior sin autorización de la asamblea nacional sin justificación alguna por un monto de 570 millones de bolívares y ha permanecido en el exterior 248 días un promedio aproximadamente de ocho meses como en cada viaje en boletería ha gastado un promedio de 310 millones de bolívares y una estadía de 260.4 millones de bolívares digo esto porque hago un exhorto también a los organismos internacionales multilaterales para que no se solidaricen automáticamente sino que pueden venir a la Contraloría General de la República para que puedan verificar cada uno de estos datos el porqué se está sancionando a este señor la mayoría de los diputados y diputadas y funcionarios públicos cumplen con el deber de hacer su declaración jurada de bienes y cada vehículo que pueda comprar o cada ingreso que pueda tener por A, B o C motivo tiene que declararlo ante la Contraloría General de la República por eso se está aplicando estas sanciones que no tiene absolutamente nada que ver con la situación política sino con el incumplimiento y la violación sistemática del diputado Juan Guaidó con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela las leyes de la República y el reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional muchas gracias de la República de la República de la República de la República Gracias.